¡Hey mis chicas preciosas! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. En esta ocasión chica quiero compartir moda para mujeres de 60 años, 13 prendas modernas y favorecedoras que son tendencia. Prendas que son imprescindibles para mujeres a partir de los 60, chicas, como son nuestros jeans, zapatillas cómodas, faldas y vestidos. Estas son algunas de las prendas que hacen que te veas más joven. En este hermoso video vamos a seleccionar 13 prendas rejuvenecedoras para tener un plus en tu estilismo. Si estás cursando ya tus 60 años, mis amores, quiero que sepas que hay truquitos clave e idea de moda para ponerlo en práctica. Y así vas a tener un estilo mucho más favorecedor. Unos de los truquitos que más usan las mujeres de 60 años, mis amores, es combinar colores que ofrezcan look para que tu piel no pierda iluminosidad. Elegiendo los colores para que tu piel se vea más iluminada, te va a ayudar a tener una buena elección a la hora de comprar o elegir colores. Los vestidos, las fardas, calzados cómodos y nuestro jean chica son siempre una prenda muy práctica y sobre todo básica que debemos tener en el fondo del armario si tiene más de 60 años. Todas estas hermosas mujeres cursan sus 60 años y más y te dejo todas esas opciones, combinaciones, estupenda, moderna y de tendencia para que vea algunos tres estilos modernos que te van a ayudar a seguir vistiendo más a la moda. Pero lo que buscamos más es vestir más juvenil o sobre todo estar a la moda en tendencia solamente utilizando colores de moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.